Muy bien, último bloque de Noche al Dente. Se preguntarán qué hacen en la banda. Es que me dijeron que lo que hay acá adentro tiene que ver. Sacala de una. No. No, dale. ¡Ruso Dios! Despedida del Diego. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un micrófono acá? ¿Qué pasa, Gustavo? Mirá, transmitimos la despedida de Diego por este canal, año 2001. Sí. Fue sábado. Pero para, 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 diría Fantino. Para, 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 para. ¿Cuánto hay de real que todo el mundo te dice que vos deberías dedicarte al stand-up, Gustavo López? Hasta teatro me ofrecieron una vez cuando estábamos en pandemia. Sí. ¿Justo en pandemia que estaba todo cerrado? Sí. Raro, raro. No, pero sabía que había que ir al teatro, pero lo hacías por Zoom. Ah, ok, teatro virtual. Un teatro importante y se hacía por Zoom. Sí, sí, se ponías ahí. Y bueno, no me animo todavía. Bueno, acá... ¿Todavía? Bueno, hoy se rompe todo porque, mirá, stand-up al dente. Sí. Fran, estás tapando el logo, Fran. Vamos a pedir un seguidor, por favor, te voy a poner en el medio porque esto es como corresponde. Este es su micrófono, señor. ¿Le puedo prender el seguidor? Gracias, maestro. Nosotros nos vamos a quedar acá como público. Yo era ahí, vos tenés que contar a lo stand-up, pero esta anécdota de la despedida del Diego. Aplausos, por favor. Año 2001, se despedía Diego, el más grande de todos. Me llama Moses. Moses, pará, pará, pará. Y me dice, Gustavo, cambio de planes, a partir de este momento sos el encargado de seguir a Maradona por todos lados. Yo era muy maradoniano. Sí. Había crecido con esto de que Claudia decía, hay que dejarlo tranquilo a Diego. Sí. Y Coppola también, Guillermo. Hay que dejarlo tranquilo a Diego. Sí. Bueno, yo lo dejaba tranquilo, él no lo llamaba, no lo molestaba, nada. Ese día me dicen, Gustavo, tenés que seguir a Diego. Y no estaba en el mejor día. Cuando digo, no está en el mejor día. Bruza de vereda. Pero yo tenía que estar al lado de él. Sí. Bueno, voy al hotel, hotel de Puerto Madero. Voy. Hilton. Hilton. Le hago la nota a todos los jugadores, a todos los que él había invitado. Y en un momento le digo a Coppola, Guillermo, ya hice nota con todos, pero me falta Diego. La despedida es de Diego, no de estos muchachos. Y me dice, espera, Gustavo, espera un poquitito. Espera un poco. Ya te digo, ya te aviso. Estaba en el piso 7, Diego. Diego estaba en la última habitación. Sí. Guillermo en la anteúltima. Sí. Me dijo, espérame en el ascensor. Yo estaba en el ascensor, esperándolo, así. Y en un momento sale Coppola con bata. Uf, pasa. Sale con bata. Y me dice, Lópezito, ahora. ¿Cómo? Le digo al camarógrafo, ahora, vamos. Yo sabía que Diego estaba mal. De mal humor. De mal humor. No se le podía decir despedida. Había que decirle homenaje. Yo entré. Homenaje, homenaje, homenaje. Voy. El camarógrafo, imagínate, del piso, de planta baja, 7 pisos el cable. Sí. Uf. Todo el Hotel Hilton hasta el fondo. Uf. Entramos a la habitación de Diego. No, muchos saben, ¿eh? Entramos a la habitación de Diego. Living primero. Sí. Primero living. El camarógrafo llega hasta ahí. Va al pasillo. Y llega a la habitación. El cable... Traba, traba. No da más. No da más. Le digo, ¿no te da más? No. Y voy y le digo a Diego, entro a la habitación. Diego estaba tirado en la cama. Estaba a la careta de Bin Laden. Había un rifle. ¿Viste qué? ¿Viste la de Copo, la última serie? Sí, sí. ¿El último capítulo? Sí. Que había jugado el Pimbo, no sé qué era jugado. Bueno, estaba lleno de botines, de zapatillas, de todo. Y yo entro con un susto y le digo, Diego, no me alcanza el cable. ¿Te podés levantar vos y venir al living? ¿Qué me dijo? ¡No! Y le dije, uy, me dijo que no. Y Guillermo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos, 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 vamos. Y le dice Guillermo al camarógrafo, escúchame, ¿no tenés un cable más largo? Uy, espera. Bajó el tipo. ¡No! Bajó el tipo. Conectó la manguera más grande. Sí. Siete pisos. Subió. Todo el Hilton. Llegamos y le digo, Diego, ahora sí, dale, ahora sí. Y le hicimos la nota para todo el estadio. ¡Vamos, todavía! Señoras y señores, nos vemos. Quítican un fin de semana hermoso. Sueñen cosas lindas que seguro se cumplen. Adiós. Muy buenas noches. ¡Vamos, todavía está! ¡Vamos, todavía está! Ch noch.